Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Carlos Borges, coordinador de cooperación académica del DAD. Les doy la bienvenida y les doy las gracias por el tiempo que toman para recibir esta información. Esta charla se denomina Oportunidades de Estudio, Investigación y Becas en Alemania. En esta charla vamos a tratar básicamente cinco puntos. Iniciamos contándoles qué es y qué hace el DAD. Luego voy a contarles un poco acerca de cuáles son las razones por las cuales es una buena idea decidir estudiar en Alemania. Luego revisaremos brevemente cuáles son los requisitos y pasos que cumpliría cualquier persona que esté interesada en una estancia de estudios o investigación en Alemania. Luego vamos a revisar cuáles son los programas de becas que ofrece el DAD para los colombianos. Y cerraremos con una información general que es de utilidad para cualquier persona que empiece a planear este tipo de estancias. Entonces, iniciando con qué es y qué hace el DAD. La mayor parte de ustedes seguramente ya conocen que DAD corresponde a las siglas de Servicio Alemán de Intercambio Académico. Somos una organización de carácter público financiada por el gobierno alemán que representa a las universidades alemanas. Y nuestro papel, por supuesto, es promover la educación y la investigación en ellas. Por el número total de becarios, más de 130 mil becarios a nivel mundial, podemos decir que el DAD es la organización más grande en cuanto a promoción de intercambio académico. Tenemos presencia en más de 100 países con cerca de 200 programas. Acá en este mapa podemos tener una visión general de la distribución del DAD. Todos los que ustedes ven como puntos rojos corresponden a oficinas regionales que tienen un ámbito bastante amplio, una influencia regional, como su nombre lo dice. Y los puntos azules son los 57 centros de información similares a este que tenemos acá en Bogotá. Adicionalmente, pues también tenemos las dos oficinas que están ubicadas en Alemania, en Berlín y Bonn. Esta distribución es importante. Ya vamos a ver cuando revisemos algunos programas de becas que tienen justamente ese carácter mundial. Pero acá en Colombia, adicional a este centro de información, también tenemos representantes en Cali y en Medellín. También hay asistentes de idiomas que están presentes en diferentes universidades colombianas y que apoyan la difusión del alemán y de la cultura alemana en las diferentes universidades. También embajadores científicos y jóvenes embajadores, que son personas que ya tuvieron su experiencia de estudios en Alemania y que ahora nos ayudan a partir de su experiencia a contarle a otras personas cuáles fueron esos beneficios, esas ventajas. Docentes de largo plazo que se vinculan en diferentes universidades colombianas y centros de excelencia en investigación, el CEMARIM, Centro de Excelencia en Investigaciones Marinas, ubicado en Santa Marta y de reciente creación, el CAPAZ, el Centro Colombo-Alemán para la Paz, ubicado acá en Bogotá. ¿Por qué es una buena idea estudiar en Alemania? Por un lado, Alemania se caracteriza por un excelente sistema de educación superior que viene acompañado de una larga tradición en investigación. Una característica esencial es que la mayor parte de la educación es de carácter público y esto implica que pueda ser ofrecida de manera gratuita o con custos muy, muy bajos. Acá en este mapa ustedes van a ver, van a tener un panorama general de todas las ciudades universitarias en Alemania. Cada una de esas ciudades tiene por lo menos una institución. Y con respecto a los tipos de universidad, básicamente describiríamos tres tipos. Por un lado están las universidades clásicas, que son las que van a encontrar con la denominación Universität o Technische Universität y son las que tienen un carácter más científico en el sentido de que forman a los futuros profesores o personas que quieren una vida a largo plazo, una vida académica a largo plazo. Un segundo grupo corresponde a las universidades de ciencias aplicadas, que van a reconocer por la sigla FH y el nombre Fachhochschule. Estas son universidades que, teniendo una excelente calidad, similar a la de las universidades clásicas, tienen un enfoque diferente. Ese enfoque básicamente implica que la mayor parte de su cuerpo docente, además de una excelente cualificación, también debe demostrar un vínculo, una experiencia real en el entorno laboral, de forma que pueden transmitirle ese conocimiento a los estudiantes de los programas en esas universidades. Y un tercer grupo, pues su nombre dice de manera bastante obvia cuál es el enfoque de los estudios, son las Escuelas Superiores de Artes y Música, con la denominación Kunsthochschule. Siguiendo con las razones por las cuales es una buena idea estudiar en Alemania, ya vimos que hay una larga tradición en investigación. Esto implica entonces que en el desarrollo de los estudios va a haber la oportunidad de establecer contacto con investigadores y empresas internacionales. Esa tendencia internacional se refleja en que actualmente más del 12% de los estudiantes matriculados en universidades alemanas son extranjeros. Esto permite que quienes se involucran en ese sistema, pues tengan la posibilidad no sólo del conocimiento que le van a ofrecer en la universidad, sino del que va a obtener a partir del intercambio con sus compañeros y sus profesores. De ese 12%, 3.280 estudiantes vienen de Colombia. Y esto convirtió a Colombia ya en el segundo país latinoamericano con mayor presencia en las universidades alemanas. El primero pues es Brasil, pero pues ustedes entenderán que la proporción en población termina casi que concluyendo que Colombia pues ya tiene un lugar bastante destacado en cuanto a la presencia latinoamericana en las universidades. Ya lo hemos mencionado, pues ese ámbito internacional pues también es al mismo tiempo un ámbito intercultural y las personas además de toda su formación científica o académica, en muchos casos pues también van a tener la oportunidad de aprender otro idioma a partir del contacto con sus compañeros o simplemente pues con la vida diaria. Ya entrando en los detalles acerca de los requisitos y pasos que deberían completar para poder realizar estudios superiores en Alemania, esta sección la hemos dividido básicamente en tres requisitos. El primero de ellos es el idioma. Ustedes deben conocer que en Alemania es posible estudiar tanto en alemán como en inglés. No es necesario en un primer momento saber alemán para poder estudiar en una universidad alemana. Aproximadamente 18 mil programas académicos se ofrecen completamente en alemán, pero cada vez hay más programas internacionales que se ofrecen completamente en inglés. Cerca de 1.900 programas, especialmente en los niveles de maestría. En ambos casos, el nivel de conocimientos del respectivo idioma va a ser definido por cada una de las universidades. Las universidades son las que van a decir qué examen, qué puntaje y en qué momento se deberá demostrar el conocimiento suficiente de idioma para poder obtener una carta de admisión. El segundo requisito es el que corresponde al nivel académico. Entonces contemplamos los tres niveles de formación universitaria en Alemania. Para el caso de pregrado, está previsto que las personas que sean titulares de un bachillerato colombiano y que hayan presentado la prueba SABER-11, pueden tener acceso a las universidades alemanas, pero normalmente deberán completar un año preuniversitario. Esto se explica en la medida en que la educación básica en Alemania normalmente tiene 12 a 13 años de duración con respecto a los 11 años que normalmente tenemos acá en Colombia. Entonces, las personas que, teniendo un bachillerato colombiano, quieren inscribirse en un pregrado en una universidad alemana, normalmente van a tener que completar ese año preuniversitario, ese Studienkolleg, y ese Studienkolleg normalmente se ofrece en alemán. Entonces, en ese caso, independientemente de que los estudios se vayan a realizar en inglés, ahí sí será necesario contar con un nivel importante de alemán para poder realizar esa formación previa. Una alternativa es que el interesado realice dos semestres de pregrado en Colombia en una formación más o menos similar a la que espera realizar en Alemania y que eventualmente la universidad alemana decida reconocer esa formación universitaria en Colombia como una forma de validar y permitir el acceso directo a los estudios de pregrado. Pero siempre va a ser la universidad alemana la que defina si es posible o no acceder a esa opción. Para el caso de maestría, normalmente cualquier persona que tenga un pregrado, un título de pregrado colombiano en una universidad debidamente reconocida y con una duración de al menos cuatro años, va a tener la posibilidad de acceder a una maestría en Alemania. Y para el caso de doctorado, normalmente se va a requerir un título de maestría. En algunos casos excepcionales, es posible que algunas personas tengan una admisión para el doctorado sin tener título de maestría, pero ya son casos en los cuales esta persona debió argumentar y convencer a la universidad de que efectivamente cuenta con las capacidades para ingresar directamente al doctorado sin requerir ese título de maestría. El tercer requisito es el que se refiere a la financiación del estudio. Ya les conté previamente que las universidades alemanas dentro del sistema público normalmente o no cobran matrículas o si las cobran van a ser de valores bajos, incluso inferiores a lo que pagamos normalmente en una universidad colombiana. Entonces cuando hablamos de financiación del estudio, nos referimos básicamente al dinero con el que debe contar el estudiante para sostenerse en Alemania, para su vivienda, su alimentación, transportes, gastos de estudio y demás. Ese monto, la Embajada de Alemania en Colombia, lo ha estimado en 8.640 euros por cada año de estudios. Esos 8.640 corresponden a 720 euros mensuales. Ese se supone que es un monto con el cual se puede vivir como estudiante en Alemania. ¿Qué maneras existen para demostrar esos recursos? Por supuesto, pues la más frecuente va a ser con recursos propios, mediante una modalidad que se denomina cuenta bancaria bloqueada. Esto implica que las personas depositan el dinero, esos 8.640 euros, en un banco alemán. El banco alemán les emite una certificación y esa certificación es la que se va a presentar a la Embajada para eventualmente obtener la visa de estudios. Para obtener información oficial sobre cómo comprobar los recursos financieros para solicitar la visa nacional para ir a Alemania, deben ingresar a la página web oficial de la Embajada de Alemania en Bogotá. Bajo el punto Servicios y Visas y Asuntos Consulares, van a encontrar la sección de visa nacional para estancias de larga duración. En esta parte, se puede descargar un documento informativo sobre el comprobante de financiación en donde se explican las diferentes opciones. Una segunda alternativa, por supuesto, es en los casos en los que se obtiene una beca por parte del DAD o un apoyo económico por parte de alguna otra organización. En esos casos, la Embajada lo que va a solicitar es una carta, una constancia, de que el titular, el solicitante de esa visa, es beneficiario de un apoyo económico que sea igual o superior a ese monto mínimo requerido. Adicionalmente, recomendamos revisar la página web de la Embajada de Colombia bajo el punto Estudiar e Investigar en Alemania, la sección 8 pasos hacia Alemania. En el quinto paso, Financiar los estudios explican los costos que deben tener en cuenta en Alemania y cuáles opciones existen para financiar los estudios en Alemania. Ahora, pues ya vimos que hay una oferta bastante amplia, 19 mil programas académicos o más. Por supuesto, pues hacen falta herramientas que nos permitan identificar cuáles son las opciones más convenientes para cada uno. Entonces, acá tenemos un vistazo de la página web del DAD Colombia, dad.co y la ruta Estudiar e Investigar en Alemania. Acá ustedes van a tener este menú y se despliegan estos buscadores que les van a permitir tener un acceso a las ofertas académicas en inglés o en alemán e incluso la oferta, por ejemplo, de cursos de corta duración o cursos de alemán en Alemania. Este entonces, pues es uno de los primeros pasos que ustedes seguramente van a completar. Esos buscadores normalmente tienen una serie de filtros que les permiten indicar, por ejemplo, el grado académico que quieren obtener en Alemania, el área de estudios, algunas palabras claves o términos que les permitan afinar la búsqueda y lo que van a resultar, lo que van a recibir es una serie de resultados de búsqueda cada uno de los programas con una ficha que resume de forma general las características, por ejemplo, en qué lengua se imparten los estudios, qué títulos se va a obtener, si se cobran o no matrículas y los enlaces para que ya puedan conocer la información detallada acerca de requisitos, procedimientos y demás. Llega un punto en el que, por supuesto, ustedes han hecho uso de ese buscador y van a tener muchas ofertas, muchas de ellas muy atractivas y seguramente van a necesitar otras herramientas que les permitan tomar la decisión más adecuada. A tal efecto, pues también les recomendamos que hagan uso de esta otra herramienta. La página se llama Study in Germany y en ella van a encontrar unas secciones Discover Germany y German Cities donde están listadas de forma alfabética todas las ciudades universitarias en Alemania. Cada una de ellas va a tener un pequeño perfil en el que ustedes van a poder conocer cuántas universidades hay ahí, qué características, qué ámbito se vive en esa ciudad y particularmente un indicador muy útil que es el valor estimado de una renta en esa ciudad. De manera que ustedes también puedan hacerse una idea de qué tan costosa puede ser la vida allí. Tener en cuenta que son más de 427 instituciones de educación superior repartidas en los 16 estados federados. Entonces, la sugerencia siempre es que tomen el tiempo para conocer otras alternativas y no se queden únicamente con aquellas ciudades o aquellas opciones que en un primer momento son más familiares. Pueden encontrar ofertas académicas muy interesantes en ciudades más pequeñas que, pues de pronto no son tan conocidas para nosotros. Justamente ese es el propósito de esa herramienta. Les recomiendo a todos que también tomen el tiempo para revisar esa sección 8 pasos hacia Alemania, porque es la secuencia lógica y completa que les permitirá planear de forma adecuada esa estancia. Tenemos también una sección que está prevista para facilitarles a ustedes los procesos de solicitud de cupo y admisión a las universidades alemanas. La página web, la sección Estudiar e Investigar en Alemania y el apartado 8 pasos hacia Alemania. Uno de esos pasos es el que les va a presentar la secuencia que deben completar para poder obtener un cupo en una universidad alemana. Como ya les mencioné, normalmente cada universidad va a definir los requisitos particulares para la admisión. Entonces, esta información general que ustedes van a recibir en esta página la pueden completar con la información específica de cada uno de los programas en los que estén interesados en participar. Muy importante que antes de iniciar cualquier proceso de postulación, cualquier proceso de preparación de documentos, tomen el tiempo para leer esta sección, ya que esto les va a evitar reprocesos, pérdidas de tiempo o incluso invertir dos veces en papeles que tramitaron de forma desordenada. Si siguen esta secuencia, pues van a tener la tranquilidad de que los papeles van a organizarse de la forma más eficiente posible. Ahora pues vamos a hablar de los programas de becas que ofrece el DAD para los colombianos. Esta imagen nos gusta mostrarla porque son colombianos como ustedes que en algún momento iniciaron este mismo proceso. Actualmente, pues de esos 3.280 colombianos que están en Alemania realizando estudios superiores, 978 fueron becados por el DAD en el 2017. El DAD alrededor del mundo tiene cerca de 200 programas de becas y de esos 200 programas de becas, más o menos 40 están disponibles para Colombia y se organizan en dos categorías. Por un lado están los programas de becas individuales, que son los que vamos a tratar de forma detallada en esta sesión, y los programas de cooperación institucional, que están previstos para que las universidades colombianas puedan buscar y fortalecer alianzas con sus homólogos alemanes. Simplemente para que ustedes sepan que el DAD también tiene esa línea de programas de cooperación institucional. Si algunos de ustedes son profesores universitarios o tienen familiares o amigos que se muevan en ese ámbito, pueden contarles que el DAD tiene también esas opciones para que ellos puedan revisar y ver de qué manera encuentran opciones para sus instituciones. Pero ya concentrándonos en los programas de becas individuales, iniciamos con programas para pregrado. Aclaramos que el DAD no ofrece becas completas para pregrado en Alemania, es decir, no se financia un pregrado completo en Alemania. Tenemos programas de becas para estancias cortas dirigidos a personas que están matriculadas en un pregrado en Colombia y que viajan a Alemania para realizar una visita de exploración, por decirlo así, que permita que empiecen a planear una eventual estancia mucho más amplia para su maestría o su doctorado. Esos programas son básicamente las prácticas empresariales a través de la organización y a este, los cursos de verano e invierno para personas que están aprendiendo alemán en Colombia, que ya tienen un nivel intermedio y que viajan a Alemania a mejorar, profundizar ese nivel. Y los viajes de estudio, que son viajes que organiza un profesor con un grupo de hasta 15 estudiantes para visitar universidades, instituciones de investigación, museos o cualquier otra organización que sea relevante para el tipo de estudios en el que están involucrados los estudiantes. Más detalles de cada programa los van a encontrar siguiendo la ruta que ven, becas, becas para estudiantes de pregrado. Los apoyos del DAD se concentran mucho más a nivel de posgrado. En el caso de posgrado, si ofrecemos becas completas para diferentes áreas y diferentes niveles de formación. Acá tenemos un vistazo general de los programas más frecuentes y nuevamente la ruta en la parte superior de la diapositiva. Por una parte tenemos las becas para artistas y becas para arquitectos. Este es un programa de becas completas del DAD. Básicamente son cuatro líneas diferentes y aun cuando ustedes de pronto no sean artistas, varios de ustedes, les pido que pongan atención a esta explicación porque es el modelo que utilizamos para explicar cómo funciona una beca completa otorgada por el DAD. Una beca completa normalmente tiene una dotación que incluye 850 euros mensuales por el tiempo de duración de los estudios, apoyo para los costos de viaje, es decir, apoyo para el tiquete de ida y el tiquete de regreso, el seguro médico por todo el tiempo de duración de los estudios, otros 460 euros anuales por cada año de estudios que se van a destinar para gastos de materiales, libros, todo lo que el becario necesite para mejorar sus estudios y la posibilidad de un curso de alemán de hasta 6 meses de duración antes del inicio de la maestría o la posibilidad de un curso paralelo a esos estudios. En este caso entonces están previstas cuatro convocatorias diferentes, una que está dirigida específicamente a los arquitectos, otra dirigida específicamente a músicos, otra para los profesionales egresados de artes escénicas y otra para diversas disciplinas artísticas, incluyendo artes plásticas, cine, diseño, artes visuales y demás. Esta convocatoria tiene previsto financiar o una maestría completa con dos años de duración o un proyecto artístico de hasta un año de duración. Todos los detalles los van a encontrar en documentos PDF que describen cada una de las diferentes convocatorias. Una segunda convocatoria o un segundo grupo de programas que se benefician de beca completa corresponde a este PPGG, Políticas Públicas y Buen Gobierno. También se denomina Helmut Schmidt en honor a uno de los cancilleres más célebres de los tiempos recientes. Este programa está dirigido a profesionales egresados de las áreas de ciencias sociales, ciencias humanas y particularmente Economía, Derecho, Ciencia Política. Acá lo que van a encontrar es un listado de ocho maestrías que tienen ese enfoque de Política Pública y Buen Gobierno y la financiación es idéntica a la que describimos en los programas anteriores. Un tercer grupo es el que corresponde a EPOS, Becas para Postgrados en Países en Desarrollo. Este programa tiene una particularidad que no ocurre en otros programas del DAD y es que en este el enfoque o el objetivo del programa sí exige que las personas que participan demuestren experiencia laboral de al menos dos años en el ámbito de los estudios que van a realizar en Alemania. En este caso lo que van a encontrar es una lista de más o menos 38 programas dirigidos a profesionales egresados en ciencias básicas, ciencias agrarias, algunas ciencias sociales, ingeniería y la dotación es la misma que ya conocimos, que ya vimos. La duración va a corresponder a dos años para estudios de maestría o tres años en el caso de estudios de doctorado que también hacen parte de ese listado. En los casos en los cuales el interesado revisó los demás programas y pues no aplica bien sea por el perfil o por las condiciones que cada convocatoria tiene previstas, está la posibilidad de participar en un programa de beca parcial que se ofrece en colaboración con Colfuturo. Seguramente todos ustedes conocen Colfuturo, la organización colombiana promotora de estudios de posgrado en el exterior. En este caso, viendo que cada vez había un número más alto de personas que postulaban a Colfuturo teniendo Alemania como destino académico, el DAD optó por suscribir un convenio con Colfuturo de manera que las personas que reciben el crédito beca condonable de Colfuturo tienen la posibilidad de recibir una beca parcial del DAD que les permite disminuir el monto de la deuda con Colfuturo. Más adelante, si la persona cumple las condiciones que Colfuturo ha definido, puede llegar a obtener condonaciones de 40, 60 o hasta 80% del crédito asumido con ellos dependiendo de las decisiones que tome al finalizar los estudios. En este caso, entonces, está previsto que el programa se oriente a estudiantes con título de pregrado o maestría en cualquier área del conocimiento. Acá no hay un listado específico de programas, sino que cada persona puede elegir de manera libre el programa que quiere realizar en Alemania. La dotación está prevista, entonces, que Colfuturo otorgue un crédito beca condonable de hasta 50 mil dólares americanos y el DAD, por su parte, va a otorgar un apoyo similar al de las becas completas, pero el cambio importante es el monto mensual, que en este caso ya no son 850 euros, sino 100 euros mensuales. La idea, pues, es que ese excedente lo cubra el becario con el préstamo que solicitó a Colfuturo. La duración estaría prevista dos años para maestría y tres años para estudios de doctorado. Eventualmente, doctorado, pues, permite un cuarto año de financiación. Otro grupo de becas es el que está dirigido a la realización de doctorados completos o estancias de investigación o estancias postdoctorales. Acá se benefician investigadores de todas las áreas del conocimiento que pueden elegir libremente el doctorado que quieren realizar o la institución en la cual van a realizar la investigación. Para los investigadores a nivel de doctorado, la dotación aumenta a 1.200 euros mensuales. El resto de los montos, pues, costos de viaje, seguro médico, los 460 euros anuales, la posibilidad del curso de alemán. Y la duración, pues, va a depender del tipo de programa en el que se participe. Hasta cuatro años para estudios completos de doctorado o estancias de investigación que pueden ir de uno a seis meses, de siete a diez meses o hasta dos años de duración. Hay otra serie de programas que están enfocados para los ámbitos de investigadores. Esta, pues, es una convocatoria específica para doctorados estructurados. Quienes estén interesados en la realización de doctorados o investigación en Alemania pueden consultar en la página web del DEA de Colombia una sección bastante amplia que se denomina así, Investigar y Doctorarse en Alemania. Allí van a encontrar todas las descripciones de cómo acceder a un cupo de doctorado, cómo contactar tutores y cómo obtener la financiación correspondiente. También, pues, hay programas que están orientados específicamente a investigadores y docentes universitarios. Son becas completas que incluyen la manutención, los costos de viaje, el seguro médico y permiten que esos docentes universitarios estén en Alemania por periodos de uno a doce meses. La intención del DEA en todos los casos es que la beca no se quede únicamente en el beneficio específico del becario en ese momento, sino que permita la generación de redes, de redes de cooperación que, a largo plazo, pues, fortalezcan la investigación en ambos países. Para encontrar información detallada acerca de cada uno de esos programas, pues, simplemente deberán ingresar a la página web, van a encontrar muy fácilmente en el menú de la parte superior la palabra becas y allí el acceso de acuerdo con el nivel de estudios. Becas para estudiantes de pregrado, becas de posgrado, maestría, doctorado, investigación. Cualquiera de estos enlaces los va a llevar a un cuadro en el que se resume de forma general cada programa y donde se accede al documento informativo en el que están todos los detalles para poder participar. El DEA no es la única organización que financia estudios en Alemania. Entonces, por esa razón, se ha establecido esta base de datos, este buscador de becas, en el que ustedes van a encontrar también las opciones de financiación que provienen directamente desde las universidades, desde los gobiernos de los Estados Federados, desde fundaciones de diferente índole, colegios de egresados de diferentes áreas, empresas privadas. La idea es que funciona de la misma forma que el buscador de programas. Aquí ustedes pueden poner el nivel de estudios en el que se encuentran, alguna palabra clave o el área académica en la que se están moviendo y van a encontrar una serie de resultados en los cuales ustedes ya deberán establecer contacto directo con esos potenciales oferentes de la financiación. Si encuentran acá opciones del DAD, pues son las mismas que ya habrán visto en la tabla que está prevista para los colombianos. Las demás opciones, insisto, deberán consultarlas directamente con el respectivo financiador. En el caso de los investigadores, pues Alemania ofrece un panorama inigualable en el cual están previstas tanto la financiación como la infraestructura, como la aplicabilidad de la investigación que se realice. Esta diapositiva únicamente para presentarles a cuatro de las sociedades de investigación más famosas. Se cuentan por miles los institutos de investigación y sociedades de investigación en Alemania, pero pues estas son las que tienen un perfil más amplio y destacado. Cada una de ellas pues tiene un enfoque particular en la investigación y para aquellos que estén interesados en ese ámbito, simplemente deberán seguir la ruta que se marca arriba para que conozcan cuáles son los detalles y las posibilidades que pueden obtener en cada una de esas organizaciones. También esta es una campaña complementaria. Hace un momento les presentaba Study in Germany. Esta es Research in Germany. Básicamente orientada, un portal orientado a los investigadores de todos los niveles. Ayuda a que las personas, por un lado, entiendan cómo funciona la investigación en Alemania, cómo se mueve, cómo pueden insertarse en ese panorama y funciona también como un portal en el cual se difunden las opciones de financiación que provienen de todos los niveles de investigación. Entonces es muy recomendado que ustedes conozcan esta página y recomendamos también que sigan la página oficial que ellos tienen en Facebook. Allí pues esa línea de tiempo que se crea en Facebook permite que ustedes puedan ver diariamente cuáles son las opciones que van surgiendo en ese ámbito. Bueno, ya cerrando esta presentación, les quiero contar un poco acerca de información general que aplica para todos ustedes, independientemente del nivel de formación en el que estén interesados. Acá una invitación a que se inscriban a la lista de correo del DAD. Cuando ingresan a la sección ¿Quiénes somos? Acá van a encontrar este enlace, un formulario pequeñito en el que simplemente incluyen su correo electrónico para que cuando se abran las convocatorias las reciban directamente en su correo o para que reciban invitaciones a sesiones informativas que hacemos, bien sea presencial o virtual, en la que vamos informando de manera más detallada acerca de los diferentes programas, las diferentes posibilidades. También los invitamos a seguir las redes sociales del DAD, la página oficial de Facebook que ya tiene cerca de 90 mil seguidores, nuestra cuenta oficial en Instagram, en Twitter y en YouTube. Todas ellas se complementan para darles a ustedes un panorama general tanto de las opciones que ofrece el DAD como información de interés para que empiecen a vincularse cada vez más con Alemania, la cultura alemana, todas las posibilidades que el país ofrece en los diferentes ámbitos. Van a tener allí noticias y convocatorias, invitaciones a eventos, clubes para que practiquen su alemán y demás. Acá pues un pequeño vistazo del canal de YouTube. Tenemos allí previstos varios videos en los que por un lado resolvemos preguntas frecuentes acerca de los diferentes procesos o también videos más específicos en los que otros colombianos que ya tuvieron su experiencia nos cuentan cómo fue su experiencia y qué recomendaciones pueden ofrecerles para que su estancia en Alemania sea muy productiva. Tenemos también esta información son los folletos o los poplegables por área de estudios están disponibles acá en el mueble frente a la oficina o también están descargables como PDF. La idea es que en cada uno de estos lo que hemos hecho es seleccionar algunos enlaces para que ustedes tengan información más específica de acuerdo con el área de conocimiento de cada uno. También una información que contextualiza cómo está concebida esa formación, cómo se concibe la formación en ingeniería o en medicina, en derecho, en ciencias sociales. También pues sabemos que la vivienda es una de las preguntas que pues más frecuentes y más lógicas al momento en el que ustedes ya han completado el proceso de solicitud de cupo ya tienen su carta de admisión ya están listos a viajar a Alemania. Por supuesto pues sabiendo eso hemos contemplado una sección en la que les describimos de forma general cómo viven los estudiantes en Alemania cuáles son las opciones, los costos y qué buscadores o qué herramientas usa un estudiante para identificar su vivienda. Este es apenas un ejemplo de la información que ustedes van a encontrar en la medida en que sigan esa ruta. Les recomiendo a todos que también tomen el tiempo para revisar esa sección ocho pasos hacia Alemania porque es la secuencia lógica y completa que les permitirá planear de forma adecuada esa estancia. También con respecto a la solicitud de visa siempre debemos iniciar aclarando que el DAD no les puede dar una información detallada acerca del proceso de visa porque es una información que corresponde a la Embajada de Alemania en Colombia. La Embajada básicamente los va a informar a ustedes mediante hojas informativas que están disponibles en la página web y en las cuales pues está previsto que se describan los requisitos y todos los detalles para poder solicitar oportunamente una visa. Pero justamente eso es lo que nos pide la Embajada que les resaltemos o les comuniquemos a ustedes la importancia de informarse con antelación y la importancia de solicitar su visa con suficiente antelación. ¿Por qué? Porque hay periodos del año en los cuales acercándose el inicio del año universitario en Alemania pues va a aumentar por supuesto el volumen de solicitudes de visa y la Embajada pues no va a poder asignarles una cita de forma tan rápida como ustedes la necesitan. Entonces es muy importante que se informen acerca de cómo funciona el sistema de asignación de citas cuáles son los requisitos generales y conozcan, se familiaricen en general con la información disponible en la página web de la Embajada de Alemania en Bogotá. Ya cerrando entonces les contamos que además de esta sesión tenemos también asesorías grupales que ofrecemos de acuerdo con el nivel de estudios. Esas asesorías entonces son el martes para pregrado miércoles maestría y jueves para doctorado o niveles superiores estadías de investigación y demás. No requieren una cita previa lo importante es que ustedes se presenten con preguntas específicas porque esa es la idea de la sesión que podamos ayudarles a responder preguntas que ya hayan surgido después de esta charla general y después de que ustedes ya hayan hecho una revisión general de la página web. Y también pues tenemos constantemente a lo largo del año una programación de sesiones informativas por webinar. La idea pues es que no tengan que desplazarse hasta acá no tengan que salir de sus casas sus trabajos, sus universidades cuando muchas veces simplemente se conectan y nosotros estamos ahí conectados para responder las preguntas que surjan sobre los diferentes procesos. También nuestro correo electrónico si por alguna razón los horarios no les permiten asistir a las asesorías virtuales o presenciales. Para las personas que no viven en Bogotá les recordamos que también tenemos representantes en Cali y en Medellín. Siguiendo la ruta de nuestra página web Quienes Somos bajo el punto contacto encontrarán los emails para obtener información o asesoría en esas ciudades. A través del correo electrónico también siempre les vamos a dar respuesta info arroba de ad.co o en casos de que sean preguntas muy específicas, muy precisas también pueden llamarnos y por supuesto van a recibir la información. Gracias. Gracias. Gracias.